¿Qué onda amigos de Poder Joven Radio y Televisión? Yo soy Sergio Martínez Yo soy Samantha Quintero Y el día de hoy nos encontramos en la exploración de Plaza Juárez En nada más y nada menos que El Centro de Festival Internacional del Conocimiento Así que, ¡acompañenos! ¡Gracias! 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 Pues ahí tuvieron un poquito de lo que se está llevando a cabo el día de hoy Todavía muchísimas actividades que ustedes pueden ver, venir y disfrutar Así es, los invitamos a que sigan acompañándonos a que sigan compartiendo con nosotros. La verdad es que todas las actividades que tienen por presentarnos este festival nacional están increíbles. Recuerden que todas las actividades son totalmente gratuitas y son para toda la familia. Si es que pueden venir todos juntos, se la van a pasar súper genial. Así es. Por lo mientras, nosotros nos vemos el día de mañana. Yo soy Sergio Martínez. Yo soy Samantha Quintero. Agradecemos al Instituto Vidalguense de la Juventud. Al Instituto Mexicano de la Juventud. A la Secretaría de Desarrollo Social. Y por supuesto, a Poder Joven. Agradecemos al Instituto Mexicano de la Juventud.